Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpón y aquí os traigo el episodio 14 de la campaña con K de Mortal Kombat 1. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout. Y desde aquí continuamos, raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos en la recta final de la campaña con K. Mañana si no hay imprevistos terminamos con la historia. Una vez dicho esto, una vez puestos al día, vamos a proseguir. Raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Geras? ¿Liu-Khan? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal para ser exactos. ¿Qué? ¿Así que? ¿También eres? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Tú y yo? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Kronika ha desgarrado el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada línea temporal nueva supone un posible resultado diferente de esa batalla. En la mía, me hice el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, quizá Jade, Sindel o incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. Si salen varias líneas temporales de una y éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu-Khan. El mismo que luchó contra ti en el patio de Shang Tsung y combatió a tu lado en el Coliseo. Y que está orgulloso de verte cerca en el mundo exterior. ¡Qué bonito es el amor! Porque parece que el destino siempre conspira contra nosotros y nos niega los placeres sencillos. No lo sé. Quizás en alguna línea temporal. Son nuestros. Quiero pensar que me has traído aquí por eso. Pero... Te conozco bien y sé que no es así. ¿Qué deber nos aguarda? Te lo diré. Pero antes, debemos reunir a algunos viejos amigos. Samsung un titán con el poder del reloj de arena. Sí, Kunlao. Una amenaza para todas las líneas temporales. Muy bien. No conoce ninguna. Salvo la suya y la de Liu-Khan. Por ahora, es solo cuestión de tiempo. Pensaba que mi victoria sobre Crónica acabaría con este ciclo de combate infinito. Ya veo que empieza de nuevo. No hay elección. Debemos detener a Shansun. Los millones de mi sociedad del Loto Blanco nos ayudarán sin pensar. Gracias, amigos. Está aquí. Liu-Khan. Has conseguido aliados. Aliados titanes, de hecho. ¿Cómo he estado tan ciego? Obviamente existen más líneas temporales. Vuelve a la tuya, Shansun. Tu intento de fusionar líneas temporales ha fracasado. Sí. Tus compañeros resultaron ser muy ingeniosos. Así que me he resignado a simplemente destruir tu línea temporal. Saber que existen otras y que puedo conquistarlas hace más fácil tomar la decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será un grandísimo placer acabar contigo. Una última vez. Me siguen flipando estas cinemáticas. Me quedé un bobao mirándolas, de verdad. Me olvido de que estoy grabando, eh. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! Ese es el fuego de los status, tío. Bueno, está muy bien. Mucho Dios de todo lo que tú quieras, pero al final... ¡Oh! ¡Qué patadas, tío! ¡Madre de Dios! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo va, tío? Le voy a aportar yo también. ¡No! Por tonto. Por querer hacerlo bonito, mirad, eh. Mirad lo que le he dejado de vida, eh. Por querer hacerlo bonito... Tonto me pasa a mí mismo siempre. Madre mía. 400, 700, 400, 500, 500... ¿Por qué no te arrastras de vuelta a tu línea temporal? Buah, tío. ¡Guay! Guay, tío. Es tan rápido, tío. ¡Guay, tío! Madre mía, qué locura, tío ¿Cuánto echaba de menos luchar junto a Kitana? Toma Lo vais a intentar, amigas mías Pero no creo que lo consigáis Porque ahora soy el amo El fruto amo Es una gran mejora Me encantaría Si sobrevivimos a esto Claro que sí, hombre La esperanza es lo último que se pierde Si golpeo primero Ya sabéis que Golpeo dos veces Ahí, me ha atrevido un poquito Tengo que decirlo Las patadas, tío Las patadas Es que esto es una locura, tío Las combinaciones de patadas Si las haces bien Esta patada es buenísima, tío Y si la combino con la otra Es que va a ser muy difícil A ver, espérate No, primero tengo que hacerle la otra Esta Y ahora para rematar Sería esta Pero es que No me quedo cerca para hacerla Para poder hacérsela Me parece que me va a hacer el fatal Vale, menos mal No hay duda De que prefiero a Lina Antes que a ti ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Me voy a ponerlo ahora, ¿eh? ¡Uh! Liu Kang, tío Madre mía Me encanta Ahora me está dando para el pelo Porque estoy intentando hacer otras cositas Madre mía ¡Menos mal! Eso parece No llames al mal tiempo, amigo mío No llames al mal tiempo Liu Kang Debemos detenerlos Si se vacía el reloj de arena Se destruirá esta línea temporal Recupérate, amigo Esta batalla termina con tu línea temporal eliminada Tus últimos momentos serán de tortura y dolor No temo vuestras bravucanadas He vencido a gemelos mucho peores que nosotros Me dio el primer golpe, chicos Es que es buenísima esa patada, tío Es que la animación Las animaciones Moran tantísimo, tío ¿Cómo pueden morar tanto las animaciones? Ostras, tío Es que es impresionante Me pillo bien Buenísima Muy buena Volved a vuestra línea temporal, hermanos Tenemos poco tiempo El reloj de arena está fallando Entonces terminemos con esto Sed buenas chicas y matadlos, ¿vale? Como tú ordenes, Shang Tsung Shang Tsung Voy a hacer un champú y lo voy a llamar Shang Tsung Para todo tipo de cabellos Eso ya lo veremos No sé cuál es la peor Ambas son reflejos agrietados de mí Son abominaciones No sobrevivirán a este combate Bueno, no caes nunca Vale, toma Primer golpe me lo hago en ellas Te lo mereces Gracias Muy amable Prega, hace eso cuando esté la chica en el aire, hombre El adversario, perdón Casi la engancho Casi la engancho ¿Ha salido algo en pantalla? No hemos cambiado de capítulo, ¿no? Espero que no Esto no ha terminado, Liu Kang Gracias a todos por vuestra ayuda Hemos ganado esta batalla juntos Lo mejor de lo mejor que él Reunir un ejército arrollador de todas las líneas temporales Lo mejor de lo mejor Pero no estoy 100% seguro Ah, no Menos mal Armagedón Menos mal Justo ahora, chicos Bueno, pues perfecto, ¿vale? Episodio cortito Espectacular, ¿vale? Mañana se supone que terminamos ya con la historia Ya que se supone que son 15 capítulos Y he querido hacer un vídeo por capítulo Con lo cual Vamos a ir dejando aquí este episodio 14 Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Ya veréis en los comentarios Que os ha parecido Como siempre Si os ha gustado Podéis apoyar dejando vuestro like Preguntas, dudas, sugerencias Vuestro mensaje Un saludo Y nos vemos mañana En el épico final De la campaña con K No os lo perdáis Adiós